Cuando papá y mamá me subieron a ese avión para ir a ver a mis primos de Inglaterra, me dijeron Hijo, eres especial, naciste para lograr grandes cosas ¿Sabes qué? Tenían razón No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington Pertenece a los pobres No, dice el hombre del Vaticano Pertenece a Dios No, dice el hombre de Moscú Pertenece a todos Yo rechacé esas respuestas En vez de eso, elegí algo distinto Elegí lo imposible Elegí... Raptur Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor Donde el científico no estaba limitado por la anemia moral Donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños Y con el sudor de tu frente Raptur también puede ser tu ciudad Pero el faro brilla que te cagas Parece un accidente de avión o algo así Si estamos en mitad del maldito Atlántico ¿Cómo podría? Será mejor que nos pongamos en marcha y rápido Se acercan Splicers ¿Cómo sabes siquiera que va a venir a alguien? Porque tenemos una batisfera bajando A menos que ese trasto se haya hundido solo Eso significa que tenemos compañía Vale, un minuto más La batisfera Ya llega la batisfera Johnny, están saltando todas las alarmas ¡Muévete! ¡Muévete! ¡No, no! ¡No, por favor! No pretendía colarme No me haga daño Dejenme ahí Puede quedarse mi arma ¡Puede! ¿Es alguien nuevo? ¡Suscríbete al canal! ¿Es este golpe de suerte? Soy Atlas y pretendo mantenerte con vida. Sigue adelante. Tenemos que conseguir llevarte a terreno elevado. Respira hondo y sal de la batisfera. No te dejaré colgado. Vamos a tener que hacerla salir, pero tendrás que tirarte de mí. Si no me importará, te envolveré en una sábana. Solo un poco más. ¿Qué te parece, hermana? Busca una palanca o algo, ¿quieres? Estos puñeteros Splicers se encerraron a Johnny antes de... ¡Malditos Splicers! ¡No soy una mala persona! ¡No soy una mala persona! Mi papá es más listo que Einstein. Más fuerte que Hércules. Y enciende fuego con un chasquido de dedos. ¿Eres tan rico como mi papá, señor? Si no visitas el jardín de las recolectoras, no. Los papás listos se recombinan en el jardín. ¡Tranquilo! Tu código genético está siendo reescrito. Aguanta un poco y todo irá bien. Parece que a este pececito le acaban de hacer una faena. Me pregunto si aún le quedará algo de Adam. ¿Has oído? ¡Larguémonos! ¡Daddy! ¡Eres un débil ocho! No merece la pena pegarse con un Big Daddy por este pececito. ¡Tobarde! Siempre ha sido así. No te irá mejor con el papá de metal. Ya nos veremos. Mira, señor Pompas. Es un ángel. Puedo ver luz que nos sale de la tripa. Un momento. Todavía respira. No pasa nada. Sé que pronto será un ángel. ¿Estás bien, chaval? La primera recombinación sienta como una auténtica cosa de una mula. Pero nada como un puñado de rayos, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Splice! ¡Dale para el pelo! ¡Frielo y luego machácalo! ¡Una combinación letal! ¡Recuerda la combinación! ¡No huyas! ¡No hemos hecho mal que empezar! ¡Gracias! ¡Blanco! ¡Chúpate eso! ¡Dile a Ryan que lo siento! ¡No lo volveré a hacer! ¡No, por favor, por favor no lo hagas! ¡Explotar! ¡No te atrevas a criticar! Escucha... ...tengo familia. He de sacarlos de aquí. Pero los Splicers me han separado de ellos. Si logras llegar hasta ellos en Neptune's Bounty... ...entonces quita, solo quita. Sé que ahora mismo te debes de sentir el tipo con más mala suerte del mundo. Pero eres la única esperanza que me queda de volver a ver a mi mujer y a mi hijo. Ve a Neptune's Bounty. Encuentra a mi familia, por favor. Te quedarás sola... Te quedarás sola antes de ti... ...cuando te quedes sola... ...no tendrás quien te cante esta canción... ...ahora calla. Mamá se ha... Los plásmidos lo cambiaron todo. Destruyeron nuestros cuerpos, nuestras mentes. No pudimos con ellos. Íntimos amigos masacrándose unos a otros. Bebés estrangulados en sus cunas. Toda la ciudad se fue al cuerno. Esta vez sí que la has hecho buena, Brenda. No soy ningún pringado. Hace lo que me dé la gana. Mi Adam me lo he ganado. ¿Quieres hacerlo por las malas? ¿O prefieres por las buenas? A mi me vale cualquiera. ¡Abre la maldita puerta! ¡Abre! ¡No te atendes, Charlie! ¿Charlie? ¡Charlie! ¿Dónde te has metido? ¡No! 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 Si ves a un splitter en el agua, dale con el electrorrayo. Otra noche vieja, otra noche sola. Yo estoy fuera y tú trabajando en Efaestus sin poder salir. Menuda sorpresa. Supongo que me tomaré otra copa. Un brindis por Diane McClinton. La chica más tonta de Rapture. Lo bastante tonta como para enamorarse de Andrew Ryan. Lo bastante tonta como para... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Estoy sangrando. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa? Tengo demasiadas recombinaciones, demasiadas recombinaciones. Ahora nadie me caerá. Just stand still so much. Hey Brenda, ¿te importa decirme por qué hay un agujero del tamaño de la roca de Plymouth en la pared del váter desde hace ya tres semanas? No es que me crea Shakespeare ni nada por el estilo, pero trato de llevar un teatro respetable. Tengo gente decente que viene de Port Neptune a intentar divertirse un poco. Bien, lo único en que pueden pensar es en la peste que viene de tu cagadero. Arréglalo. Mucho cuidado. Baja el arma un momento, ¿quieres? ¿Crees que eso de ahí abajo es una niña? No dejes que te engañe. Ahora es una Little Sister. Alguien convirtió a una dulce e inocente niñita en un monstruo. Pensarás lo que pensarás sobre el bien y el mal en la superficie. No vale de mucho aquí en Rapture. Esas Little Sisters llevan a Adam, el material genético que mueve el cotarro en Rapture. Todo el mundo lo quiere. Todo el mundo lo necesita. ¡Sisitos de lucha! ¡Sisitos de lucha! ¡Sisitos de lucha! ¡Sisitos de lucha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejame que te informe, Raptor no es un barco hundido que pueda saquear a placer y Andrew Ryan no es un señorito estúpido al que un matón del gobierno puede maltratar a su antojo. Y con eso me despido, o Dasvidania, como prefieras. ¡Suscríbete al canal!